que tiene el futuro face to face para cárcamo el forjador del dolor he conquistado países ecuador perú eeuu y por supuesto panamá y le ha llegado el turno a bogotá colombia este 20 de agosto arena san fernando 5 pm me pararé en medio de ese cuadrilátero le demostraré a todos esos idiotas porque me llaman el forjador